Un cordial saludo para todos ustedes, nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse invulnerados. Les habla la abogada Giseline Jenny, Giraldo Buritica, me pueden contactar en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho.gmail.com. Vamos hoy con el tema de la privación injusta de la libertad y cuál es la responsabilidad del Estado o qué demanda puedo adelantar yo frente al Estado cuando me privaron de mi libertad y una vez termina ese proceso esta persona está suelta. O incluso la misma fiscalía solicita que esta persona recobre su libertad. Qué demanda puedo adelantar frente al Estado y cómo se tasan esas indemnización de perjuicios. Y es que la libertad es uno de los derechos más importantes que podemos tener. Podríamos decir que después de la vida este es el principio o el derecho máximo de las personas. Privarnos de la libertad de forma injusta, como es el título de este programa, hace que el Estado tenga que reparar tanto a la persona que fue privada de la libertad como a sus familiares. ¿Qué se hace entonces cuando usted está, por ejemplo, dentro de un proceso penal y una vez termina ese proceso penal, está suelta la persona, se declara inocente o la fiscalía solicita una preclusión de la acción penal y quedamos entonces con ese sinsabor de qué podemos hacer contra el Estado que injustamente nos hizo perder dos, tres años, seis meses, un año de nuestra vida. Cuando eso ocurre, entonces se puede adelantar un proceso que se llama Acción de Reparación Directa por Privación Injusta de la Libertad. En este proceso se van a llegar todas las pruebas que demuestren que esa persona, cuando se le dio la medida de aseguramiento, era desproporcionada esa medida de aseguramiento y una vez proporcionada esa medida de aseguramiento y estuvo privada injustamente tanto tiempo de su libertad, se hace una tasación, uno se llama a todos los familiares más cercanos de esa persona que perdió su libertad. Entonces vamos a poner el ejemplo que un hijo pierde la libertad, entonces cuando esa persona está suelta y queda en firme esa sentencia, acudimos a una demanda contra el Estado y se le dice al Estado repáreme todo el daño causado y cómo me lo va a reparar si usted ya no va a poder devolver los seis meses que estuve detenida, el año, los dos, tres años que estuve detenida, pues me lo va a reparar desde el punto de vista económico. ¿Y cómo me lo repara desde el punto de vista económico? Entonces llamo a mis familiares más cercanos que fueron los que sufrieron esa congoja, ese dolor de verme detenida, de haber perdido mi libertad y esas personas se van a hacer parte también en esa demanda. Se comienzan a hacer entonces la tasación de esos perjuicios que tuvo esa persona en el derecho cuando hacemos estas acciones de reparación directa o también desde el punto de vista del derecho civil. Cuando se le reclama a una persona una indemnización, los perjuicios se tazan de tres maneras. Entonces nos dicen que están los perjuicios morales, el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué es un perjuicio moral? Un perjuicio moral es ese dolor, esa congoja, ese sufrimiento que me generó. Estar en este caso privada de la libertad o privado de la libertad, la tristeza que puede generar, por ejemplo, para una persona no compartir una Navidad, no compartir un cumpleaños, no poder abrazar a sus seres queridos. Se tazan entonces desde el punto de vista moral esos perjuicios que causa el Estado con una privación injusta de la libertad. En este caso la Fiscalía, que es el ente acusador y es el encargado de vencer en un juicio a una persona cuando la Fiscalía imputa cargos. Su trabajo consiste en demostrar que esa persona comete un delito y que por lo tanto debe ser juzgada. El otro tipo de perjuicios que vamos a cobrar a través de una acción de reparación directa entonces estaría el daño emergente y el lucro cesante. ¿A qué nos referimos cuando decimos el lucro cesante? El lucro cesante es que dejé de percibir en el tiempo que estuve detenido. Dejé de trabajar, lucro cesante. Estuve cesante y no pude adelantar mis proyectos con los negocios que tenía. Por ejemplo, estaba trabajando con una empresa para el momento de la captura y en ese momento de la captura que se dio, todo el tiempo que estuve detenido yo no pude generar absolutamente ni una prestación social, ni pude generar un salario para que mi familia pudiera tener una vida digna, ni pude adelantar, por ejemplo, estudios. En esas condiciones entonces se va a tasar ese lucro cesante. Es decir, ¿cuánto dejó de percibir usted con el tema de haber estado privado de la libertad? Y el daño emergente es esos gastos, por decirlo de alguna manera, para que usted me lo entienda, ¿cuánto se gastó usted en ese proceso? Es decir, yo tuve que contratar peritos, peritos para que demostraran que no se había cometido ese delito o se desvirtuara alguna de las situaciones que estuviera imputando la fiscalía. Tuve que contratar abogados, por ejemplo, quienes infortunadamente tienen un familiar en un proceso penal saben lo costoso que puede ser el sostenimiento de una persona en un establecimiento carcelario, pese a que nos digan que no todos los colombianos pagamos entonces la estadía gratis de un preso. En esas condiciones, ¿cuánto ese daño emergente, cuánto tuve que gastar para sostener a esa persona en un establecimiento carcelario, cuánto me gasté en honorarios y cuánto me gasté en peritos? En esas condiciones al Estado se le hace inicialmente una solicitud de conciliación que se hace ante los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y ellos van a ir a una conciliación, en esa conciliación se van a hacer propuestas y se van a decir, mire, ¿cuánto tasa usted ese dolor, tanto de daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales y cuánto considero yo como Estado que le puedo facilitar a usted, le puedo pagar? Cuando eso ocurre, entonces si hay una conciliación, ahí termina el proceso de acción de reparación directa, ya no tendríamos que acudir a la jurisdicción a demandar y a hacer todo a pesar de que la conciliación está dentro de ese término, pero ¿qué ocurre entonces cuando, por ejemplo, la Procuraduría no quiere conciliar? El proceso va a continuar, el proceso va a continuar todo el tiempo hasta que logremos demostrar, no siempre las privaciones injustas de la libertad generan acciones de reparación directa, no siempre. Y cuando digo eso es porque las primeras audiencias que se realizan, que es la que conocemos con el nombre del combo, imputación de cargo, legalización de captura y la medida de aseguramiento, esa medida de aseguramiento es la que se estudia con lupa para saber si realmente no era proporcional para su momento haber tenido esa persona o haberle dado esa medida de aseguramiento y por lo tal vienen todas las demandas de reparación directa. ¿Cuánto tiempo tiene usted para demandar? Si tiene un familiar que ha perdido su libertad, la recobró, el término de prescripción solamente son dos años, es decir, que si la persona no demanda en esos dos años, ya no lo podría hacer. Dos años desde que quede en firme la sentencia, es decir, que si hubo apelación hay que esperar a que se resuelva esa apelación y en ese momento entonces hacer la demanda de acción de reparación directa, donde le vamos a decir, señor Estado, usted se equivocó conmigo, me privó de mi libertad tanto tiempo, entonces hagamos una tasación de todos esos perjuicios, tantos morales, daño emergente y lucro cesante, que por lo menos pueda rezar sí con plata el dolor que nos ha causado. Esas privaciones injustas de la libertad las pagamos todos los colombianos con nuestros impuestos. Esa es una de las cosas más aterradoras que comete el Estado a veces con sus errores y somos nosotros los que los pagamos. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de los derechos, que en algún momento puedan verse vulnerados. Muchas gracias. Agradecemos a TV Peñol.